Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? El espacio es todo tuyo, Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar un tema que pareciera, a la prima fase, un tema complejo, complicado. Cuando me toca dar estas charlas, estos seminarios por todo el país, lo primero que pregunto es, ¿quién ha hecho algún fideicomiso testamentario? Y hay ruido de grillos, nadie ha tenido la experiencia de poder formalizar ninguno. Pero el objetivo de esta charla es intentar utilizar la figura del fideicomiso testamentario para cosas de la vida cotidiana. Uno se imagina esta figura compleja, se imagina esta figura como muy compleja, y se la imagina para proteger fortunas importantes, grandes patrimonios. Pero yo voy a intentar llevar el tema a problemáticas que todos los días se nos presentan en las equivalencias. Pero antes de empezar con el tema del fideicomiso testamentario como herramienta de planificación sucesoria, les quiero contar un poquitito qué es la planificación sucesoria. Nosotros estamos habituados y pensamos que la planificación sucesoria es simplemente un testamento donde disponemos de la opción disponible que tienen los testadores al momento de testar. Y en realidad la planificación sucesoria es mucho más que eso. Es mucho más que un testamento que hace un testador que no tiene heredos forzosos, o alguien que quiere mejorar a algún pariente o alguna situación en particular, utilizando quebrados. Mejora la opción disponible a mi sobrino, a uno de mis hijos. O el testamento por escritura pública de un tío que no tiene descendientes, cónyuge inascendiente, y decide testar a favor de sus sobrinos, o a favor de un amigo. Normalmente ahí culmina el proceso de planificación sucesoria. Y en realidad no nos damos cuenta de lo importante que la planificación sucesoria tiene para la paz, para la armonía familiar desaparecido al causante. Es común, todos hemos vivido esto que les voy a contar en nuestra experiencia profesional, y además lo vemos en los diarios, en la televisión, que los padres construyen un patrimonio y llegan un momento de la vida y dicen, esto en realidad no lo compro, para mí esto es para mis hijos. Y el objetivo de incrementar el patrimonio no es para vivir mejor ellos, sino que es para darle un futuro a los hijos. Y en realidad vemos que si no instrumentan una adecuada planificación sucesoria, lo que les dejan es un gran problema. Y vemos con mucha asiduidad que los hijos, luego de muerto del padre, se empiezan a pelear. ¿Por qué se pelean? Y bueno, porque tienen tres departamentos, en uno de esos, en una de esas vive una de las hijas, que vive ahí, era de los padres, pero vive ahí hace muchos años. Entonces al momento de dividir, se juntan los tres hermanos, y dice, bueno, la hermana dice, bueno, lo lógico es que yo me quede en la casa. Sí, pero vos estuviste diez años sin pagar alquilar. Entonces nos debés una parte a nosotros de lo que usaste. Sí, pero a vos papá, cuando estuviste sin trabajo, te mantuvo. Sí, pero, ¿quién se ocupó de mamá cuando estuvo enferma y la tuvo tres años en mi hermano? Empiezan los hijos a intentar hacer justicia con cosas que para cada uno son trascendentes e importantes y esenciales, pero que si el padre lo hubiese resuelto no sería motivo de disputa. Entonces, la primera sugerencia para hacer una adecuada planificación sucesoria es, independientemente de que no se quiera mejorar a nadie en particular, que no se quiera establecer un sistema de administración distinto, que no se quiera hacer mejoras, y aún con la existencia de herederos forzosos, es aconsejar a nuestros clientes, a nuestros requerentes, a nuestros ciudadanos, que opten por un mecanismo de planificación sucesoria. Esto es, básicamente, con algunas premisas básicas, ¿no? El primer ejercicio que tienen que hacer es la identificación de los bienes sensibles a cada uno de los herederos. Es común que comparezca un matrimonio a la escribanía y diga, yo tengo una casa donde vivimos, un departamento, otro local, otro departamento que alquilamos, pero ¿sabe cuál es mi preocupación, escribano? Que yo no quiero que cuando yo me muera, ni a mi esposa, mis hijos le pidan la casa. Porque a lo mejor deciden vender la casa, pero con lo que obtiene mi esposa de la mitad de la casa, no le alcanza para comprar otra casa igual a que esta. Tendría que esperar que se venda todo, y no todo se vende al mismo tiempo. Y la verdad, estamos grandes en esta casa, tenemos a los perros, tenemos nuestro jardín, la construimos juntos, y yo querría que el que quede vivo de los dos quede protegido. Es una primera planificación sucesoria, es en un testamento, legar al cónyuge el bien que es asiento del hogar conyugal, o el bien ese y un departamento que sirva para complementar la jubilación, para mantener el mismo estándar de vida. Legar a la hija el departamento donde vive, legar al hijo el local donde se desempeña el comercio, que continuó la actividad del hijo o la actividad del padre. Porque si no, ese problema se traslada a los herederos. Entonces la hermana va a querer meterse dentro de la zapatería, que uno de los hijos maneja hace 10 años, pero que era del padre, porque da buenos resultados, y el hijo que trabaja en la zapatería va a querer primariamente vender el departamento de la hermana para que con ese dinero pague sus deudas. Entonces la primera sugerencia en una planificación sucesoria es identificar los bienes sensibles, y utilizar la porción disponible como herramienta para que en caso de que resulte necesario compensar hijuelas, porque los bienes no tienen todos exactamente un valor equivalente, o aunque los tuvieran, no necesariamente van a mantener ese valor al momento del fallecimiento del causante. Entonces establecer que leo el departamento A a María, el B a Pedro, el C a Juan, y en el supuesto de que no tengan el mismo valor, utilizo la porción que la ley me permite, el código me permite disponer, de libre disponibilidad, porción disponible, para que realmente se cumpla el objetivo de mi testamento. Esto parece una pavada, pero nosotros no utilizamos el tema de la planificación patrimonial, matrimonial, planificación sucesoria, y la planificación sucesoria, como herramientas para sugerirle a nuestros requirientes. Nosotros respondemos habitualmente a pedido del cliente que viene del requiriente, que viene quiero testar. Pero creo que una de las funciones nuevas, porque nuestras incumbencias se van ampliando, y algunas van desapareciendo por el avance de la tecnología, van mutando, pero otras tienen que aparecer. Y esto de poder planificar una armonía familiar, no se puede reemplazar por un sistema informático. Esta charla, para abondar en las necesidades, en las realidades que los padres tienen de los hijos, posiblemente los padres sepan que hay uno de los hijos que necesita hacer mayores esfuerzos para desenvolverse de un pie de igualdad con el resto de los hijos, o que tiene algún tipo de necesidad especial, alguna discapacidad. Ahora vamos a abordar estos temas. Aunque no se lo hubiese planteado, porque tiene 50 años y es joven para plantearse todo eso, este último año de pandemia nos ha puesto al tema de la inmediatez o la posibilidad de una muerte cercana, independientemente de una edad avanzada, como tema de preocupación. Entonces está bien, está bueno, que nosotros en nuestros propios casos, y a nuestros clientes, cuando compra una casa también, o viene a otro lado de un poder, si tenemos posibilidad de hacer un asesoramiento integral, también les sugiramos que analicen la problemática de la planificación sucesoria como herramienta de pacificación familiar. Esto es un pequeño paréntesis, antes de entrar a analizar la importancia de esta herramienta, que es un poquitito más compleja, que una mera distribución y adjudicación de bienes, sino que implica otro tipo de cosas. Hablamos de un fideicomiso testamentario, y yo antes de empezar a explicar la figura, les voy a contar algunos ejemplos. Bueno. Para tratar un poco el interés, el entusiasmo. Porque nosotros vemos, estamos acostumbrados en el último año, en el 2020, con el advenimiento del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, o la pandemia, no sé cuál ha sido el nombre final de la ley que impuso este impuesto extraordinario, el año pasado, una gran preocupación de muchos clientes, que en sus inversiones en Estados Unidos les sugerían hacer trust sucesorios, fideicomisos sucesorios. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, la figura del fideicomiso testamentario, es una herramienta que prácticamente todos los que tienen un poquito de bienes de envergadura, lo utilizan. ¿Por qué? Porque el mecanismo de ilucidación del sucesorio de Estados Unidos, más la carga tributaria, hacen de acuerdo a los estados, pero llega a tener una carga tributaria del 54% del valor real del patrimonio. Nosotros nos fijamos que en las jurisdicciones existe el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero es una delicuota ínfima y sobre una base tributaria muy baja, que es la evaluación fiscal, que la mayoría de las jurisdicciones es muy baja, y no existe en todo el país. Pero en Estados Unidos, la incorporación del patrimonio en un fideicomiso testamentario, hace que pague cero impuesto sucesorio, versus el 54%. ¿Y cuál es el objetivo de esta norma? ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Es la concentración económica. Quieren evitar que una empresa como Apple, como Microsoft, como Ford, se divida en 10 hijos del señor Ford, después en 100 nietos del señor Ford, después en 1000 bisnietos del señor Ford, y que esas pequeñas empresitas no es lo mismo que la empresa manejada en forma uniforme, distribuyendo utilidades. Entonces, el objetivo en Estados Unidos es la concentración económica para poder trabajar con grandes empresas que permitan bajar costos y lograr mayor eficiencia productiva. Punto. Acá en Argentina tenemos otra finalidad, pero hubo consultas de fideicomisos testamentarios, especialmente del año pasado, porque era la sugerencia que los asesores de los bancos que tenían la gente depositada el dinero en Estados Unidos, les sugería como herramienta de planificación sucesoria. En nuestro país, el fideicomiso tiene un recorrido muy distinto al recorrido que tiene en el resto del mundo, donde el fideicomiso es una herramienta que se utiliza fundamentalmente con un fiduciario banco, entidad financiera. En nuestro país, los fiduciarios habitualmente son personas físicas o personas jurídicas privadas. Pero esto no sucede en todo el mundo. Si ustedes googlean planificación sucesoria en España, hay empresas que se dedican a ofrecerle al testador que derive la porción disponible de su patrimonio a un fondo que van a administrar especialistas en administración patrimonial para darle una mejor renta al supérstite, a los hijos, a los herederos, y no dejar en manos de ellos una administración atomizada que al final no termine dando resultados. Claro. Entonces les voy a contar ahora sí algunos ejemplos que nos pasan todos los días, nos pasan seguido, son circunstancias habituales. Viene Juan y María, que están viviendo en pareja, no están casados, vienen de matrimonios anteriores, con divorcio, cada uno de ellos tiene hijos de un primer matrimonio. Juan quiere, con su porción disponible, que su pareja, en el caso de que él fallezca y María lo mismo, Juan es el titular dominial del bien, el que hizo el matrimonio, quiere que María, con su porción disponible, siga viviendo en la casa cuando él falte, que siga cobrando alquileres de dos de los diez departamentos que él tiene, pero no quiere que cuando muera María hereden los hijos de María, con quien no se habla porque nunca aceptaron esa pareja. Quieren que hereden los hijos de él, de Juan. Este es un caso. Es donde el fideicomiso testamentario es una herramienta adecuada porque, de esta forma, Juan establece a través de un testamento un criterio de administración de ese patrimonio a través de un fiduciario que puede ser alguno de sus hijos, el contador, un escribano, que administra sencillamente, porque lo único que tiene que hacer es cobrar los alquileres y girarle el dinero a María, y al cumplirse la condición o el plazo, el plazo sería máximo 30 años o que María fallezca, en ese momento los fideicomisarios no van a ser los herederos de María, sino que van a ser sus herederos, sus hijos. Claro. Entonces, ustedes, que con el testamento tradicional, ¿qué haríamos nosotros? Con el testamento tradicional, le utilizaríamos la porción disponible para alegarle a María la casa y los dos departamentos. Pero, como están prohibidas las sustituciones fideicomisarias, no podríamos imponerle un heredero a nuestro heredero. Por lo tanto, naturalmente, los herederos de María van a ser sus hijos y no mis hijos. Claro. El testamento testamentario nos sirve para esa finalidad. Bien. Caso 2. Tengo dos hijos. Todos estos casos que les cuento son casos reales. Son casos donde yo utilicé el fideicomisario testamentario para resolver problemáticas que trajeron a la consulta. Caso real. Escribano, yo tengo dos hijos de mi primer matrimonio que tienen 40 y 38 años. Sí. Con traje nuevas nupcias con una señorita sensiblemente menor que yo y tengo dos hijos, uno de 3 y otro de 5 años. y la verdad que quiero ser justo, ¿no? Porque a mis hijos más grandes les... Fueron a un buen colegio, usaron a la universidad, después hicieron una especialización en Estados Unidos y yo, por mi edad, este caso que les estoy contando no es el que yo les voy a decir, pero, por ejemplo, sería un caso que podría tener Cormillot, que acabo de ser padre la semana pasada. Tiene hijos de 50 años que les dio la profesión, pero al hijo de una semana... De 3 o de una semana. Difícilmente él tenga la sobrevida como para llevar a alcanzar los 25 años de ese hijo y darle la formación y los recursos. Entonces, ¿qué puede hacer en ese caso? Con un testamento tradicional ¿qué le diríamos? Bueno, a su hijo menor hágale una mejora testamentaria, utilice su porción disponible para que tenga más fondos para poder alcanzar ese nivel de vida. Pero el testador nos dice está bien, pero yo no quiero que se peleen entre los hijos porque yo para mejorar a uno de mis hijos tengo que desheredar parcialmente perjudicar a otro de mis hijos. Yo quiero ser justo. Entonces, ¿qué hice en este caso? Dos hijos de 40 y 38, dos hijos de 3 y 5 años. Hizo un testamento donde establece un fideicomiso testamentario que establece un fondo utilizando la porción disponible para que con ese fondo se satisfagan con las rentas. Dos departamentos con los alquileres de esos departamentos se satisfagan las necesidades de educación vestimenta que vayan a los campamentos que digresados vayan a la universidad y hagan si quieren estudiar en Estados Unidos el curso que los hermanos accedieron. Al cumplir los 25 años el remanente que van a ser los dos departamentos porque lo único que usamos fueron las rentas que se reparta entre los cuatro hijos en partes iguales. Entonces no desheredé a ninguno de mis hijos pero lo que utilicé es la renta que dieron esta porción disponible administrada en forma separada con patrimonio de afectación en beneficio de mis dos hijos menores y al cumplir la mayoría de edad eso se reparte en partes iguales no desheredé ni mejoré ni perjudiqué a ninguno de mis hijos. O sea que que las rentas hasta que esos chicos cumplen 25 dijimos más o menos o lo que dispongan van solo para solo para la educación de esos niños hoy niños ¿no? Exacto. Los todos los más grandes hasta que hasta que estos chicos no llegan a los 25 no tienen nada. No, nada no porque de lo único que estamos hablando es de la porción disponible. Si estoy disponiendo de dos departamentos es que porque al menos tengo seis Ah, perfecto perfecto bien Se van a repartir en cuatro partes iguales Supongo que tengo seis cuatro va a ser uno para cada uno de mis hijos mayores y de mis hijos menores Estos dos departamentos los voy a destinar a generar fondos para que mis hijos menores alcancen le pueda dar aunque yo esté muerto el mismo nivel de educación una vez que alcanzaron la edad que estipulé puede ser yo digo 25 pero puede ser cuando terminen el secundario cuando se distribuye lo que quedó que van a ser los mismos departamentos en cuatro partes iguales Perfecto Entendido Otro caso Tengo un este caso es muy interesante que también es un caso un caso real ¿no? Y las veces que me ha tocado plantearlo distintas jurisdicciones presenciales cuando las clases uno viajaba y las clases eran presenciales resultó muy útil para colegas que tenían hijos con discapacidades complejas que era motivo de 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 insomnio ¿qué va a pasar con mi hijo que padece el síndrome de Down cuando yo no esté? ¿quién lo va a mantener? ¿quién se va a ocupar? ¿no? y las las soluciones normalmente chocaban siempre con un obstáculo esto es yo tenía como alternativa mejorar con mi porción disponible a mi hijo utilizo este tema el síndrome de Down como un ejemplo después voy a plantearlo con un tema de una discapacidad motriz que es una excepción que establece una nueva excepción al tema de las legítimas que establece el código civil comercial pero en este caso donde el destinatario no puede manejar los bienes sino que requiere de un régimen de un sistema de apoyos o de curatela dependiendo de la complejidad de la situación la alternativa tradicional es establecer una mejora a favor de mi heredero con capacidad restringida o incapacidad ¿no? pero esto genera aportarle mayor patrimonio a una administración de un curador y no siempre el curador es la persona más idónea para administrar el patrimonio posiblemente el curador ideal para mi hijo sea la tía porota que vive con nosotros y que se lleva bárbaro con mi hijo pero no es buena administrando los bienes el plan B que tengo es mejorar a mis otros hijos o algunos de mis otros hijos con mi porción disponible para que disponga de más dinero para él fuera de la curatela fuera del régimen de apoyos administrar ese patrimonio de una forma útil y dinámica que le permita dar mejores frutos a mi hijo con necesidades especiales el primer de los casos trae un problema para la curatela para el régimen de apoyos el segundo de los casos genera una confusión patrimonial con el patrimonio de mi hijo de mi otro hijo y que puede llegar a suceder cuál es la fantasía el fantasma que tiene el testador yo lo mejoro a mi hijo Juan que no tiene discapacidad él con eso compra una casa más grande mi hijo con discapacidad va a vivir con ellos y eso posiblemente tengo miedo de que derive en un conflicto matrimonial porque es un estorbo la pareja quiere constituir su familia tener a sus hijos chicos sin manejarse salir libremente pero tiene que ocuparse del hermano que no tiene la misma agilidad o necesita atenciones especiales y tener la mirada más atenta que una vacación relajada familiar y eso puede generar terminando en un conflicto que termine con la internación de mi hijo al que quiero proteger entonces cuál sería la solución y la solución sería crear un fideicomiso testamentario donde puedo disponer de mi porción disponible y de la porción disponible especial que ahora les cuento de qué se trata para generar un fondo separado un patrimonio de afectación que no pase todavía por la curatela o por el asesor de menores incapaces que se administre en forma eficiente y que las rentas de esa administración vayan a la curadora que es la tía porota que es la que con eso va a pagar el taller el quinesiólogo la ida al cine porque le encanta el cine el profesor de educación física la salida los paseos la comida todo lo que necesite la persona a la cual quiera atender porque acá les hice un paréntesis con el tema de la mejora porque el código el código civil y comercial a diferencia del régimen de Vélez que tenía un sistema de capacidad o incapacidad un sistema binario la gente era capaz o incapaz era establece un sistema de capacidad progresiva de capacidad como regla genérica y de régimen de apoyos progresivos o de incapacidad progresiva pero además de eso incorpora por primera vez porque Vélez no lo consideraba dentro del articulado la protección al ascendiente o descendiente con discapacidad y esto es muy importante porque abre un abanico de posibilidades para la atención de personas que tengan necesidades especiales que no lleguen a una incapacidad jurídica o una capacidad con régimen de apoyos jurídicamente hablando hablo de cuando hablo de un discapacitado puede ser una persona plenamente capaz que posee una está en silla de ruedas esa persona no posee incapacidad de hecho hemos tenido recientemente una vicepresidenta en silla de ruedas y un ministro de trabajo en silla de ruedas no tienen una incapacidad jurídicamente considerada pero posiblemente si a criterio de los padres y el código lo admite tengan necesidades especiales o costos especiales para ser trasladados atendidos y el código admite que los padres en esas circunstancias puedan dar liberaciones de legítima mucho más amplias que es la que se puede otorgar en casos normales y acá tenemos que ver el artículo 2004-48 bien se lo voy a leer porque es muy interesante que habla de mejora a favor de heredero con discapacidad el causante puede disponer por el medio que estime conveniente incluso mediante un fideicomiso además de la porción disponible que es un tercio habiendo hijos de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad ahora lo voy a poner en números para ver con sorpresa hasta qué número llegamos a los efectos se consigue la persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que relaciona su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar social educacional o laboral miren ni siquiera exige certificado de discapacidad acá toma la definición de discapacidad de la convención internacional de personas con discapacidad que aprobó las las naciones unidas y que nosotros adherimos es toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que relaciona su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar social educacional o laboral les voy a contar esto con números concretos con porcentuales que resulta interesante miren supongamos que un testador tiene tres hijos sí un heredero con discapacidad y dos herederos sin discapacidad el total de lo que puede de su patrimonio es el 100% vamos a ver cálculos mentales a ver cómo estamos de rapidez la porción disponible es de un 33% ¿bien? sí nos queda entonces el 66% 6,66% ¿bien? de eso que queda disponible que es la porción legítima puede disponer de un tercio para mejorar al heredero con discapacidad un tercio de 66 es 22 22 22 el 33 que teníamos son 55 ¿vamos? sí entonces nos quedan ¿cuánto? 45% a distribuir entre los tres es decir 15% cada uno tenemos el heredero con discapacidad del 33% de libre disponibilidad 22% de la mejora especial del 2004 48 ya vamos en 55 más el 15 de la legítima final tiene el 70% del patrimonio se puede destinar a la protección del heredero con discapacidad a través de un fideicomiso porque también lo prevé el 2004 48 15% a mi hijo B 15% a mi hijo C es decir la posibilidad de ampliar la protección a un heredero con discapacidad es muy grande tener un tercio puede llegar a tener el 70% del patrimonio del causante es un artículo que es muy interesante es muy interesante para utilizar saliendo del caso del fideicomiso testamentario les cuento un caso que me pasó antes un caso real viene una señora a hacer un testamento me cuenta su historia por eso es importante la audiencia preliminar las audiencias preliminares y me cuenta que ella hace 30 años que se separó que se divorció perdón se divorció del marido y de los hijos porque tiene dos hijos de los cuales vamos a llamarlo así el hijo bueno se quedó con ella el hijo malo se quedó con el ex marido dividieron los bienes en común el hijo malo nunca más le habló no la saludó para su cumpleaños ni conoce los nietos y el hijo bueno vive con ella entonces me dice yo vengo porque quiero desheredar a mi hijo malo no quiero que quiero que no se quede con nada digo miren no es posible salvo que atentó contra su vida no padeció injurias graves no tampoco no hay causales de desheredación bueno ¿qué puedo hacer? bueno puede mejorar a su hijo bueno con la porción redactamos un testamento ¿no? un borrador ella me quiso expresar en un acta de manifestación de como 20 folios todos los motivos aparte del testamento para que el hijo malo cuando se entere del testamento tenga un acta donde ella manifiesta todos los motivos por los cuales lo mejoró a su hijo bueno ¿no? que cuando estuvo internada él no fue a saludarlo que ella fue al sanatorio cuando nació el nieto y él no le dejó entrar que la llamó ¿verdad? todos los motivos que ella fundaba bueno la cuestión es que vino a la si tiene la escribanía para firmar el testamento me llama a la mañana me dice que no voy a poder asistir pasamos para la semana que viene fantástico a la semana que viene pasa lo mismo y la otra semana lo mismo y después viene después de tres intentos fachidos viene digo por fin señora bueno nos pudimos encontrar estaba con problemas de salud no yo estoy bárbara dice que está con problemas de salud es mi hijo bueno que siempre la compañía contame ¿qué te pasa? no yo soy arquitecto me dicen y tengo una enfermedad en la sangre que no me permite estar de pie o sentado más de dos horas por día si no me debilito me desmayo me bajan las defensas y me desvanezco y me tienen que internar ¿no? es una enfermedad muy rara hay muy pocos casos en el mundo pero bueno digo perdón ¿a qué te dedicas? arquitecto ¿estás trabajando? no, no no puedo estar dos horas ni dibujar puedo porque me cuesta hasta estar sentado espera a ver quiero leer el artículo vos tenés una una alteración funcional permanente o prolongada física que en relación a tu edad y medio social implica desventajes considerables para tu integración laboral laboral sí ah mira acá hay un artículo siguiendo relacionando lo que te pasa pero siguiendo la voluntad de tu madre que si estas circunstancias se mantuvieran al momento del fallecimiento de tu madre tu madre podría utilizar la mejora especial del 2448 para sumarla a la porción disponible de libre disponibilidad ¿me explico? claro sí entonces pasó de tener un 50% a disponer de un tercio que es el 33 de los que quedaba que es el 66 otro tercio que es el 55 y la mitad de 55 es 27 así que quedó con 23 el hijo malo y con 77 el hijo bueno esto surgió de casualidad porque comentaron porque demoraron tres veces en la firma del testamento pero por eso es tan importante atender no solamente lo que vienen a contar sino ahondar en la necesidad de las familias necesidades especiales las cosas que muchas veces no quieren o no se atreven a contar o no estaban preparados para contarlo en el momento entonces este tema del fideicomienzo testamentario yo después les voy a mandar un modelo ustedes saben si han visto el código y algunas cosas que he escrito siempre me gusta acompañarles modelos explicados de cómo funciona la figura y cómo la pueden utilizar prácticamente cómo llevar a la práctica estas figuras y además les digo lo que les digo siempre muchas gracias de fideicomiso que cuando tengan para hacer el primer el primer fideicomiso testamentario si se animan o ven que es una herramienta útil tienen todos si no entran a la página del colegio buscan mi instagram mi facebook se contactan conmigo y yo el primer fideicomiso testamentario que hagan yo se los reviso muchas gracias muchas gracias a nombre de todo notariado abril me interesa mucho me interesa mucho que podamos ampliar nuestras bases de incumbencias y me parece que muchas veces dar el primer paso de hacer el primer instrumento a veces uno se encuentra con grandes dificultades por encargo estar haciendo las cosas bien y la la macana del testamento es que no tiene corrección una escritura aclaratoria complementaria rectificativa de un testamento no se puede hacer una rectificativa porque el firmante precisamente con la definición propia de la figura está fallecido claro otros casos estos casos que les voy a contar a lo mejor pueden sonar como casos más de ciencia ficción cada vez menos cada vez menos porque ya las decisiones procreativas son multifacéticas multifacéticas de alquilar de vientres de alquilar de esperma de óvulos embriones crioconservados y les voy a contar un caso que fue una previsión no sé qué sucedió después pero fue una previsión testamentaria una pareja que tenía querían tener hijos el hombre tenía hijos de un primer matrimonio contrajo matrimonio con otra mujer el matrimonio quiere tener hijos y la señora quiere tener hijos de su marido y el marido le detectan cáncer y tiene que hacerse quimioterapia y el médico les advierte que con la quimioterapia posiblemente la calidad de los óvulos de los espermatozoides perdón pueden llegar a tener deterioros que se trasladen al embrión la creación de embriones y creo conservarlos para que luego de pasado este trance porque tampoco es un momento hoy de quedar embarazada porque hay que estar atendiendo la complejidad de la situación y que cuando él se cure se pueden implantar los embriones y él inclusive en el testamento prevé que si él fallece autoriza a su cónyuge a implantarse el embrión crío conservado por un periodo de 5 años posterior a su crecimiento esa es una primera decisión desde el punto de vista humanitario el tema está resuelto pero luego tiene un inconveniente que es cómo hace para testar a favor de quien el código no reconoce ni siquiera como persona por nacer porque para que sea persona por nacer sea sujeto que pueda ser heredero debería nacer dentro de los 300 días posteriores al fallecimiento es decir que la implantación del embrión debería suceder a 30 días del fallecimiento y seguramente el ánimo no está para apurar las cosas entonces ¿qué prevé? que previó este testador la creación de un fideicomiso testamentario donde separó la porción disponible y designó un fiduciario que diga que dice que ese patrimonio los alquileres de ese departamento de esos departamentos lo va a utilizar para distribuir entre su esposa y sus hijos de su primer matrimonio pero que si nace con vida el embrión creo conservado que aún no está implantado se implanta y nace con vida esos frutos van a servir para mantener la el estándar de vida la formación la salud la educación todo lo que hablamos en los otros casos de los hijos menores de mi hijo que no es mi hijo si nace con vida que va a ser mi hijo si nace con vida y que al alcanzar la edad de 18 años el fiduciario le transmita a él o a ella el patrimonio los dos departamentos de esta forma pudimos generar un patrimonio que acompañe a este hijo mío pero que legalmente no se puede considerar a los efectos testamentarios como hijo para su mantenimiento pero a su vez darle vocación vocación sucesoria al cumplir la mayoría de edad y al estar en condiciones de recibir el bien sin necesidad de un acompañamiento de la responsabilidad parental de la madre otro caso tengo siempre hablamos de que el fideicomiso solo puede alcanzar las porciones disponibles ¿no? Eso iba a preguntar ¿lo que aportan a ese fondo fiduciario es la porción disponible siempre? Sí sí pero la a ver la porción disponible es seguro sí porque estamos hablando de que el 2493 del código nos establece que el testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia una parte indivisa o bienes determinados y establecer instrucciones al heredero legatario fiduciario conforme las disposiciones de los fideicomisos comunes y corrientes la constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos excepto el caso del 2448 es el que describí recién de los herederos el que describimos con discapacidad pero les planteo así como ya como un ánimo disruptivo ¿no? casos donde a ver si abarca más allá de la porción disponible cualquiera de los herederos puede pedir la acción de colación de reducción de complementos de legítima la anulidad de la cláusula en lo que excede pero hay casos donde nadie lo pediría por ejemplo yo tengo bienes y dentro de mis bienes tengo un local donde tengo un restaurante que es un clásico en la calle de corrientes o en una zona pero que si lo vendo si yo me muero y hay que desarmarlo el local vale poco las mesas valen nada la cocina usada vale menos pero lo que vale es la tradición la clientela el fondo de comercio ¿no? y esto tiene sentido si está unificado porque si se vende desguasado el valor que queda para cada una de la renta es muy baja lo mismo puede suceder con una explotación agropecuaria si yo tengo un campo de 500 hectáreas es una unidad productiva pero si tengo 6 hijos y un cónsuge y a cada uno le corresponden 50 hectáreas y cada uno tiene que poner un encargado comprar tractores todas las porciones van a ser inapropiadas para otorgar utilidad para dar fruto entonces aún excediendo la porción legítima si los herederos no se oponen se puede constituir un fideicomiso testamentario para que el restaurante o el campo lo siga manejando el administrador que lo viene haciendo desde hace varios años y distribuir la renta la utilidad a favor de los herederos legítimos en la porción de sus la porción de ley y que obviamente si es el único bien del testador con ese bien han vivido toda la familia han viajado a Europa lo han pasado barroco pero si se vende con la venta de esa propiedad ninguno podría alquilar ni vivir ni viajar porque no tendría frutos en ese caso a lo que me preguntabas vos Laura recién podría exceder a la porción meramente de la porción disponible siempre y cuando los herederos no no la ataquen no es nulo pero puede ser atacado por los herederos obviamente en este caso claro ninguno de los herederos tendría utilidad en pedir la nulidad de la cláusula o pedir la reducción porque tendría un perjuicio para él y para todos porque es evidente los beneficios que trae aparejado bueno también puede usar el fideicomiso testamentario para seguir vivo aún después de muerto para hacer cumplir mi voluntad seguir mandando seguir teniendo intervención y estar presente en los actos importantes de la vida de mi familia por ejemplo yo tengo 16 nietos y a mis hijos mis nietos más grandes ya terminaron el colegio y cada vez que terminaron el colegio les pagué un viaje a Europa a los 5 primeros pero tengo nietos yo tengo 88 años y tengo nietos que tienen 3 años porque tengo a ellos no voy a llegar y a los que se han casado les he regalado la noche de bodas o los anillos y yo quiero seguir presente entonces puedo constituir un fideicomiso testamentario para que se administre que puede ser un plazo fijo que se renueva automáticamente y se vaya renovando y que con ese fondo cada vez que un nieto termina el secundario el abuelo que paseció hace 8 años le regala el viaje para conocer la Madrid donde él nació y cuando se casa le regala los anillos el abuelo también puede usarse el fideicomiso testamentario para aquellas personas que tienen una vocación social de colaboración el otro día vi que me parece un tema importante la sugerencia a nuestros requerentes a nuestros clientes de de sugerir la posibilidad de realizar legados solidarios hay mucha gente que colabora con instituciones o inclusive que no tiene herederos y los bienes las personas que no tienen herederos las herencias vacantes van al Estado entonces muchas veces hay una campaña que está por radio de estas instituciones de Caritas la Cruz Roja UNICEF también que favorecen la instrumentación de legados solidarios para evitar que los bienes queden como herencias vacantes y terminen siendo en la mayoría de los casos bienes que terminan siendo detectados por punteros y ocupados por ocupas claro porque el Estado tarda mucho en hacerse de las herencias vacantes y entonces la propiedad queda vacía mucho tiempo averiguan que nadie paga los impuestos y son las propiedades más tentadoras para ocupar pero volviendo al tema del fideicomiso testamentario yo colaboré toda mi vida teniendo herederos forzosos o sin tener herederos forzosos colaboré toda mi vida para una asociación civil o una ONG yo podría hacer un legado que le leo un departamento o una suma de dinero a la ONG ¿qué va a pasar con ese dinero? ese dinero va a entrar en rentas generales de la ONG y con eso van a cubrir la deuda que tienen con los bancos van a arreglar las humedades de la casa y en tres meses el dinero que yo doné se va a esfumar y mi recuerdo y el sentido de la ONG que yo creé o yo participé se va a parar yo puedo generar un patrimonio de afectación un fideicomiso testamentario donde leo todo parte de mi bien es la porción disponible o todos si no tengo herederos forzosos para que se administre ese patrimonio separado del patrimonio de la ONG es decir que con esos fondos la ONG va a hacer las tareas de investigación de atención primaria a la salud a los mejores alumnos becas etcétera independientemente de si tiene deudas o no tiene deudas si le cortan la luz tendrá que buscar fondos de otro lado pero ese fondo de afectación no puede ser atacado por los acreedores de la ONG y la ONG va a cumplir mi encargo en base a lo que yo establecí con un patrimonio separado y con instrucciones separadas el fiduciario va a administrarlo solamente para ese fin bueno estas son algunas algunas de las alternativas de utilización de un fideiconducto testamentario otro caso que me tocó ayer una familia que tiene tres hijos que tiene grande una cadena muy grande de restaurantes varias empresas son tres hijos y están preocupados quieren mantener la unidad empresaria en la toma de las decisiones entonces no quieren generar con esto conflictos familiares y que algunos de los hijos o de los nietos o de los sobrinos interfieran con las decisiones en el manejo societario entonces el testador me sugerí crear con la porción disponible un fideicomiso con las acciones el 33% de las acciones en manos de un grupo administrador de contador abogado personas de confianza el gerente general de la empresa hace 20 años que sean los titulares fiduciarios de esas acciones a través del fideicomiso testamentario y la renta de esas acciones vaya para sus hijos entonces de esta forma las decisiones las decisiones trascendentes de la sociedad las toman el fiduciario que tiene el 33% sumado con uno solo de los hijos al tener el espíritu tiene el 55% y logra mayoría pero no puede tomarlo solo porque si los tres hijos se ponen de acuerdo alcanzan el 66% y tienen la mayoría claro los beneficios de esa administración de ese 33% que separó va a ir para los tres hijos en partes iguales es decir que no hay ninguna desheredación pero si se aseguran que este ente rector salvo que los tres hijos estén en contra de la decisión la empresa va a seguir funcionando hasta con que uno de los hijos acompañe la decisión del padre para que ese 33% sea determinante claro si los tres están en contra ahí no si los tres están en contra no hay forma pero si lo que es habitual en la relación de tres que dos estén de un bando y uno del otro dos de un bando podrían hacer tumbar la empresa acá requiere además requiere la unanimidad de los hijos es decir que haya unidad familiar y si no se va a mantener porque la decisión del padre está conservada en este fideicomiso testamentario en este 33% ese es el resguardo de la voluntad del padre ese es el resguardo de la voluntad del padre bueno estos son algunos de los ejemplos por eso traté de llevarlo a la vida real no a grandes fortunas ni a Rockefeller ni a grandes patrimonios quiero contarles cómo funciona el fideicomiso testamentario rápidamente el fideicomiso testamentario es un testamento la forma es instrumento público o bien el testamento hológrafo normalmente un fideicomiso testamentario por la complejidad y por la cantidad de elementos que se van a a proponer es más probable que se realice en escritura pública claro de un cliente de una fortuna muy importante que lo lo redactamos juntos pero lo quiso hacer en el testamento en hológrafo porque tenía miedo que el un empleado de la escribanía tuviera acceso y filtrara el contenido del testamento a los medios entonces se lo guardó en su caja de seguridad pero normalmente los fideicomisos testamentarios se hacen en la escritura pública como es es como un testamento común y corriente comienza el testador personal capaz que en pleno uso de sus facultades intelectuales procede a dictarme las disposiciones a vía bonas que procede a transcribir que se llama como queda dicho Juan P que sus padres es hijo de fulano y fulano ambos fallecidos que es viudo que ha tenido tres hijos que instituye que sus hijos son sus únicos universales herederos pero que con la porción disponible por ejemplo es el caso que les voy a mandar después te mando el borrón y lo hacemos circular el ejemplo que yo les puse es un caso donde un padre viudo tiene tres hijos uno con una discapacidad motriz diferencial porque es capaz digamos que puede tomar decisiones y aconsejar el fiduciario en el destino de los bienes y instituye un fideicomiso testamentario legando la porción disponible y la mejora especial desde los 1448 a un fideicomiso que se administre en beneficio de este hijo con discapacidad motriz el fiduciario va a ser un hermano otro hijo que con el producido de esas rentas va a entregarle el dinero al hermano el hermano es capaz pero los bienes requieren de mucha movilidad porque son campos y actividades empresarias industriales y el hermano es el administrador habitual de estos bienes le va a distribuir los bienes al hijo con discapacidad para que al cumplirse el plazo de 30 años los bienes se distribuyan en partes iguales entre todos los hijos este es el caso que les planteo que van a verlo en el modelo ha explicado cláusula por cláusula cómo se usan los bienes cómo son los frutos cómo son las acreencias no es muy complejo asusta más de lo que parece cuando en realidad van a ver que es un testamento con un poquitito más de casuística pero que no es algo complicado de instrumentar entonces cómo funciona la práctica el testador viene y hace el testamento donde se inscribe el testamento se inscribe en la mayoría de las jurisdicciones que lo tienen en el registro de testamentos que se informa solamente la existencia de un testamento entonces esa noticia que en la fe del día de hoy ante el que van a abrir el crucella se otorgó por escritura 25 Juan Pérez otorgó un testamento punto cuando Juan Pérez fallece el juez va a liberar oficio al registro de testamento de marcación para ver si Juan Pérez ha otorgado testamento y ahí va a decirle el registro que hace 14 años ante un escribano que se llamaba Gabriel Clusellas se otorgó una escritura un testamento para pedir al archivo el desarchivo una copia de ese testamento y ahí recién se van a enterar porque a lo mejor los hijos o los herederos no sabían de la existencia del testamento que existe un testamento y además oh sorpresa que dentro de ese testamento hay un legado del fideicomiso testamentario el fideicomiso testamentario es como un legado dentro del testamento legan una porción del patrimonio para que sea administrada de una forma especial ese fideicomiso ese testamento a partir de su incorporación al sucesorio se transforma ya en un contrato de fideicomiso pero está faltando una pata porque para que haya fideicomiso hace falta un fiduciante que en este caso es el testador y un fiduciario obviamente el fiduciario no firmó ni aceptó porque el testamento lo hace solamente el testador entonces ahí el juez le dice señor fiduciario venga usted está designado en el testamento como fiduciario el fideicomiso bueno perfecto acepto o puede decir no miren yo no me interesa yo nunca me enteré de esto no pienso aceptarlo claro en ese caso en ese caso igualmente existe el fiduciario ¿quién va a ser el fiduciario? el sustituto previsto en el contrato o en su defecto el que designe el juez el juez el contrato de fideicomiso el fideicomiso testamentario establece un contrato de fideicomiso que es bilateral de condición suspensiva que la aceptación se realiza se realiza a partir de que toma conocimiento el fiduciario bien bien una vez que acepta el fiduciario ese contrato de fideicomiso debe inscribirse en el registro que corresponda claro en la capital federal en la IGJ en la provincia de Buenos Aires en la elección de personas jurídicas en algunas jurisdicciones el registro de contratos de fideicomiso en otras el registro público ex registro público de comercio y en algunas jurisdicciones no lo tienen ni reglamentado por lo tanto no se inscribe no se inscribe bien y ahí empieza a funcionar como un contrato de fideicomiso ahí el juez ordena que los bienes por ejemplo los departamentos libre oficio registro de la propiedad para que inscriba eso así como mandaría escribir si hay un legado a nombre del legatario van a inscribir a la propiedad el bien a nombre del fiduciario como el carácter de dominio fiduciario y ahí administra abre la cuenta corriente empieza a explotar el campo el restaurante a cobrar los plazos fijos a firmar los alquileres el fiduciario y a distribuir los beneficios a favor y de la forma que el fideicomiso testamentario lo prevé y ahí cómo cómo se transfiere el dominio fiduciario cuando yo digo bueno el testador dice bueno estos dos departamentos los aporto al fondo cuando hay un legado es el juez o el albacea el que pone en posesión del bien al legatario acá el juez pone ordena registro de la propiedad que inscriba el bien a nombre del fiduciario del legatario fiduciario y lo pone en posesión del bien empieza a funcionar como un contrato de fideicomiso común y corriente hasta puede ser el fideicomiso testamentario puede ser que el encargo al fiduciario que reciba el lote de terreno y con ese terreno reciba adhesiones para hacer un edificio de departamento se distribuye las unidades cambia claro es decir puede tener la complejidad que quiera claro plazo plazo máximo 30 años ¿cómo se computa el plazo? dice el código que el plazo se computa a partir de la muerte del testador esto es a ver mire supongamos que hacemos un fideicomiso testamentario que digo que este bien se va a administrar por 10 años a favor de mis hijos menores este primer caso le planteé hijos mayores hijos menores por 10 años solamente por 10 años bien me muero se muere el testador al día siguiente no abren la sucesión como no tienen urgencia ni saben de la existencia de este fideicomiso testamentario abren la sucesión dos años después libran el oficio y recién ahí se enteran de que hay un fideicomiso testamentario llaman al fiduciario el fiduciario acepta ya pasaron tres años desde la muerte el fiduciario dice si acepto a este fiduciario le quedan para cumplimentar el contrato de fideicomiso siete años porque el plazo claro establece a partir del del fallecimiento del causante se puede establecer por vía testamentaria que se considere el plazo de vigencia a partir de la aceptación del fiduciario pero ese plazo nunca puede exceder del plazo de 30 a partir de la muerte del causante claro o sea que el máximo hay que tener en cuenta es 30 desde la muerte del causante bueno si hay reto para dar paso a las preguntas y después en todo caso si querés sigo avanzando para otras cositas bueno yo tenía una que dice que había un testamento del año del año 2000 hecho o otorgado en el año 2020 y la testadora instituyó únicas y universales herederas a sus hijas una nacida en 2002 o sea mayor de edad y B nacida en 2005 que tiene 16 a quien además las nombra beneficiarias fideicomisarias el fiduciario es un tercero y la vigencia del fideicomiso es hasta que la menor de las beneficiarias haya alcanzado la edad de 21 años es decir en febrero de 2026 Preguntan si es nulo o no es nulo posiblemente posiblemente este testador conozca a sus hijos y conozca la complejidad de su empresa y tenga claro que va a ser mucho mejor que la empresa siga manejada por estos 5 6 años 5 años porque la administra habitualmente hasta que estas estas hijos tengan una edad suficiente como para poder incorporarse a la empresa puedan terminar sus estudios e incorporarse de a poco a la empresa esto lo hizo Aristóteles Onassis con su hija su nieta Atina que era una empresa muy compleja un bastillero una viera y si le pasaba todas las acciones a ella y manejaba se ponía al frente a presidir la empresa lo más probable es que choquen los barcos porque no no tenía la experiencia para y posiblemente a la hija de 16 años con la responsabilidad parental o con el tutor porque a lo mejor viudo el testador o madre soltera la no era madre era la mamá de primeras nupcias madre de primeras nupcias pero posiblemente el que quedó se divorció y quedó con las hijas digamos bueno las hijas son por supuesto del papá y la mamá tienen relación con los dos pero acá la mamá hace el testamento que ya era divorciada y les establece esa edad o ese plazo esto puede estar previsto en beneficio de los hijos porque a lo mejor tienen un restaurante que a los 16 años es muy difícil de manejar o puede estar previsto en perjuicio del ex cónyuge ¿por qué? porque si hereda la menor de 16 años la administración de los bienes no lo va a tener la nueva esposa sino que lo va a tener la madre de la menor entonces en ese caso puede ser que sea en beneficio de los menores o en perjuicio de la ex ¿no? en cualquiera o del ex no sé cómo es o del ex acá no hay no hay no hay un establecimiento comercial me comentó la persona esta que hace la pregunta sino que hay inmuebles nada más entonces decía ¿cómo la hija más grande tiene que esperar a que la menor porque ni siquiera es a que alcance la mayoría de edad pero bueno por lo que vos explicaste el fiduciante o el testador puede establecer un plazo siempre que no exceda de los 30 años exacto desde su muerte ahí tendría la hija mayor de edad una acción de complemento de colación de reducción de complemento del ejemplar del testamento si la quiere ejercitar claro a lo mejor quien te coma porque el que administra eso va a haber mejores frutos que si ella que tiene 18 años se pueden administrar los 20 departamentos del papá claro bien no es nulo pero y a lo mejor es conveniente para el para el beneficiario y a lo mejor no si no es conveniente para el beneficiario puede pedir la nulidad sus acciones claro porque no se trata de la porción disponible sino que es de los inmuebles que ella tenía va a ser válida esa cláusula hasta el límite de la porción disponible si hubo dispensa de colación de esta mentalidad bien el número de artículo puede repetir se referirá al 2448 2448 seguramente que fue uno de los que nombraste 2493 mencioné dos me parece si mencionaste dos el otro no me acuerdo el límite de la porción disponible 2493 es que puede abarcar todo parte de la herencia pero nunca más allá de la porción disponible bien después dice que pasa perdón no no que es importante y que es disruptivo es el 2448 que permite la ampliación de la porción disponible dice que pasa si después de 30 años la persona que estaba con discapacidad todavía necesita cuidados especiales hay que ver si en ese caso la única forma de extensión del plazo que no tiene el límite temporal es si la persona al cumplirse el plazo tiene incapacidad o capacidad restringida con régimen de apoyos si la persona es plenamente capaz no se puede no se puede extender pero puede suceder puede suceder que haya que tramitar un régimen de apoyos de capacidad restringida claro que quieran postergar el plazo claro ya es otro tipo digamos de discapacidad porque la del 2448 era más amplia el 2448 abarca a todos claro podía ser física o mental y que le impida insertarse la discapacidad mental es la que da origen al régimen de apoyos o a la incapacidad claro esa sí tiene restricciones a la a la a la a la contratación pero una persona con capacidad motriz o hipoacúsico o alguien que tenga un problema cardíaco claro dificultades para de acuerdo a su edad y a su contexto social para la laboral discapacidades que no afectan la la capacidad de racionamiento y toma de decisiones pero sí afectan a a la posibilidad de insertarse laboralmente claro dice puede repetir porcentaje a los porcentajes a qué porcentaje se llega les repito lo que les expliqué recién que es muy bien gráfico tres hijos uno con discapacidad dos sin discapacidad del 100% normalmente tercio de libre disponibilidad con el de los porcentajes 33 quedan entonces anotados yo voy a anotar queda el 66 ¿bien? sí esa sería la porción legítima remanente el 2448 admite que un tercio de esa porción legítima sea asignada al heredero con discapacidad un tercio de 66 es 22 ¿cuánto sumamos la lectura? 55 55 llevamos a 55 quedan entonces libres 45 esos 45 se reparten entre 3 porque son 3 hijos partes iguales sí 45 dividido 3 es 15 entonces tenemos 33 normales de la porción disponible sí más 22 de la mejor especial del 2448 estamos en 55 más 15 que le quedaron de dividir 45 por 3 70 claro 70 15 es la diferencia ¿no? sí bueno qué bueno que existe ahora esta posibilidad ¿no? sí porque hay muchos casos así yo conozco un caso donde una de las hermanas es la que tiene problemas bueno no sé si es esquizofrenia o algo parecido y y bueno ahora que murió el papá ahora ya bueno ya murió el papá y tienen la mamá y bueno y el hermano es el que se ocupa de o sea ella se puede digamos se desplaza lee no trabaja pero es como que que esto hubiera sido algo aplicable para ella una solución legal el porcentaje de la población que padece una discapacidad ¿no? no necesariamente intelectual pero incluyéndolas es muy alto ¿no? y hay muchos casos de familias que tienen este tipo de casos enfermedades complejas por ejemplo un hijo que tiene una enfermedad cáncer una enfermedad complicada pero no es incapaz ¿no? no, claro requiere una leucemia no sé requiere de tratamientos claro muy complejos muy complejos costosos está fuera del mercado laboral necesita acompañamiento esto se puede destinar inclusive a problemas de adicción ¿no? claro porque son alteraciones que producen en relación físicas o mentales que sin llegar a ser incapaces de derecho producen de acuerdo a su edad unas dificultades especiales para la inserción laboral entonces eso implica también la posibilidad de sacarle del patrimonio del hijo el manejo del dinero que en realidad si padece de una adicción a las drogas por ejemplo contar con mayor dinero una mejora testamentaria le podría producir podría ser hasta contraproducente porque podría ser una forma de descontrol en cambio si ese patrimonio lo maneja uno de los hermanos y con eso va pagando el programa de recuperación el asistente y además los viajes la comida la vestimenta que viva muy bien pero poner del efectivo más que el necesario para vivir también es una forma de proteger al de proteger el dedo con discapacidad y acá este tema me imagino que fue el que vos obtuviste el primer premio de investigación jurídica de la unión internacional de notariado latino en yacarta ¿no? este no fue el tema este tema lo voy a tocar el viernes tengo el seminario bovio que organiza la universidad de buenos aires y esta es una mesa redonda sobre ese tema que es el renta potencial aparte de mi trabajo de yacarta y en ese sitio va a estar cerrando el ciclo Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos así que va a ser un ciclo qué bueno qué bueno yo me imaginé porque acá trataba de sobre personas con discapacidad personas mayores inmigrantes infancia refugiados u otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y me imaginé que podía ser ese del 2448 también aplicable a estos casos yo planteé un sistema ahí que llamé a la renta potencial ¿no? que es un tema que los la gente en edad la gente adulta normalmente esto es estadístico después del descuento el viernes un poquito más de detalles estadísticos pero para no aburrirlos el el sistema jubilatorio mundial está en crack ¿no? porque la sobrevida cada vez es mayor la tasa de natalidad cada vez es menor entonces mientras que cuando se creó el sistema subjubilatorio en el mundo en los años 50 había 12 activos por cada pasivo hoy hay entre 2 y 4 activos por cada pasivo entonces no hay forma de que el sistema jubilatorio se sostenga en el tiempo y mucho menos que mejore por otro lado tenemos una realidad estadística que bueno el 60% de los argentinos son propietarios de viviendas ¿no? el 40% es inquilino o de posesión informal ¿no? pero dentro de la gente de edad de los adultos mayores el 80% de los adultos mayores resulta propietario porque lo compró con los ahorros de subida sacó créditos o porque heredó alguna propiedad entonces es un fenómeno que se denomina en el mundo de Man Rich Cash Poor ¿no? una persona que tiene una casa de 200.000 dólares y una jubilación de 20.000 pesos claro entonces se enfrenta a un sistema donde la única alternativa que tiene es vender la casa compras un departamento de bono ambiente poner un plazo fijo y vivir como no quiere vivir sacrificando calidad de vida ¿no? y la verdad termina siendo la jubilación un padecimiento ¿no? en los últimos años uno lo vive achicado manejando financieramente dinero que no es sin interés de nadie entonces el mecanismo que yo propongo que se llama renta potencial es establecer un mecanismo que puede usar las cajas profesionales de escribanos de abogados de arquitectos o el gobierno con el fondo de sustentabilidad de las jubilaciones de la ANSES que establece un sistema de renta potencial que con un cálculo actuarial ven cuánto vale la propiedad de la persona y cuál es la expectativa de vida y en base a eso le dicen bueno puede usted tiene derecho a poder tomar hasta 1500 jubilaciones mínimas no las va a devolver ¿eh? yo me las voy a cobrar cuando usted fallezca porque usted incorpora eso a un fideicomiso o una hipoteca de máximo usted sigue viviendo en la casa sigue teniendo la oficina donde tiene la escribanía que la alquila sigue teniendo el local y cobra la alquilar y tiene un crédito de 1000 jubilaciones mínimas entonces yo imagino un sistema donde tengo una aplicación en el teléfono celular que se llama Plincaja ingreso digo bueno quiero una jubilación mínima se acredita en mi cuenta y con eso me voy de viaje se casa mi nieto hago Tres jubilaciones mínimas voy a comprarme traje a hacerle el regalo quiero viajar con mi mujer cinco jubilaciones mínimas cuando yo me muera el sistema va a decir que yo tomé 132 jubilaciones mínimas que más los intereses en jubilaciones mínimas debo 145 jubilaciones mínimas entonces el ente la caja previsional del colegio de escribanos la capital federal de la provincia de donde exista o el fondo de sustentabilidad de las jubilaciones del gobierno nacional llama a los herederos y le dice discúlpeme su papá falleció y nos debe 145 jubilaciones mínimas que a la plata de hoy es tanto ¿qué prefiere usted? ¿pagarme el importe ese y yo le sin sucesión le transmito el bien a usted o yo pongo en venta la propiedad de su papá que ya por el contrato me dijo que valía 200.000 dólares y cuando se venda me cobro lo mío y le reparto el remanente a ustedes este es básicamente el sistema que ganó el premio que bueno quiero plantear otra cosa si si como no preparando la comida un sistema que es un fideicomiso no testamentario pero que sirve de planificación sucesoria eso lo tengo publicado que también te lo mando dentro del archivo es un fideicomiso de administración mira yo vivo hoy Gabriel hago un fideicomiso donde transmito mis bienes a un fiduciario para que lo administre en beneficio mío y de mi mujer para que si yo me muero todos los beneficios pasan para mi mujer y si mi mujer se muere todos los beneficios vengan para mí pero cuando ambos partamos el fiduciario le escriture le transmita el dominio pleno de mis propiedades a mis hijos esta propiedad Juan este Pedro hasta María sin necesidad de hacer sucesión es más o menos lo que hacíamos antes con las donaciones sujetas a posterior aceptación que eliminó el código de sí pero de esta forma yo que soy el fiduciante aportante del bien me reservo el derecho de revocar total o parcialmente el contrato de fideicomiso cuando quiera sin expresión de causa entonces quiero vender no le tengo que pedir permiso a mis hijos porque si dono si vendo tengo que pedir permiso a mis hijos claro uso la plata o me compro otra cosa la incorporo de tal forma que al fallecer los fideicomisarios de este fideicomiso van a ser mis hijos sin necesidad de hacer sucesión perfecto esto es una herramienta muy útil que nos permite a través de una figura con paralelismo lograr el mismo efecto que logramos con las donaciones de aceptación diferida posmorte o las donaciones de aceptación diferida siguen vigentes en el código lo que no pueden es aceptarse después de la muerte después de la muerte bueno ya las dejo si quieren hacer preguntas todas las que quieran pero no quiero tomarme mucho tiempo ¿cómo se podría proteger a un nieto con discapacidad por parte de los abuelos? bien con lo mismo los abuelos es una linda pregunta mira porque a veces no existen hijos con discapacidad pero si a los abuelos les interesa proteger a un nieto sí 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 entonces los abuelos pueden establecer un fideicomiso testamentario con la porción disponible con la porción disponible para que los padres o un tío se encargue de proteger a ese nieto al que tanto quiere y tanto necesita y puede hacerse un fideicomiso testamentario el mismo caso que les acabo de dar como es una porción de libre disponibilidad puede ser para proteger a una ONG o a un nieto con necesidades especiales esto es una herramienta muy útil porque muchas veces vienen los testadores que son personas grandes normalmente quiero donarle esto a mi nieto porque mi nieto es especial que es especial tiene un síndrome de Down yo quiero donarle si usted se lo dona a su nieto este bien primero pueden sus otros hijos inclusive el padre puede pedir la colación del bien ese bien si lo quieren vender va a tener que pasar por el asesor de menores incapaz los va a autorizar siempre y cuando se compre otro bien pero si se lega un fideicomiso testamentario en beneficio de un incapaz o con capacidad restringida el plazo es ilimitado hasta la muerte del beneficiario claro puede factar que a la muerte del beneficiario del nieto el dinero que ya ha quedado en ese fondo se reparta entre mis hijos en partes iguales pero es un caso muy bueno y que es una consulta bastante frecuente la protección de un hijo de un sobrino de un hijo del corazón de un hijo de mi pareja alguien con necesidades especiales que no tenga línea directa en la vocación sucesora y ahí también se puede aplicar el 2448 no porque en realidad es para herederos ascendientes o descendientes con discapacidad por ejemplo si la que concurre a la herencia es mi madre en concurrencia con mi cónyuge y mi madre ascendiente con discapacidad yo puedo mejorar a mi madre en perjuicio de mi supartite pero la línea sucesora habla de herederos y herederos y el nieto el nieto con discapacidad el nieto si hay herederos el día sucesor y el anterior queda desplazado por los padres por los padres bien bueno pero tiene esa posibilidad de la porción disponible con el fideicomiso testamentario es muy útil es muy útil es un caso bastante a ver tengan en claro que nadie va a venir a su escribanía para decirles quiero hacer un fideicomiso testamentario para proteger a mi nieto no claro para escuchar al señor que tiene 88 años que sabe a lo mejor poco de derecho pero que tiene una preocupación atentos a la preocupación que usamos la herramienta para solucionar bien bueno Gabriel un placer enorme bueno muchas gracias a todos y gracias por el espacio y bueno espero que les sea por favor y el repito entonces cuando hagan su primer fideicomiso testamentario con mucho gusto gabrieltrucellas arroba yajú punto com punto ar me lo mandan se los reviso y los acompaño en esta aventura después van solos pero para intentar que podamos cada vez solucionar mejores mayores problemas a la gente y ser herramientas de paz porque esto que estamos planteando es generar armonía y paz en la línea sucesoria bueno muchas gracias Gabriel a vos y a la universidad notarial también bueno muchas gracias un beso y a la y a la Gracias.